Yo sé que algunos otros podrán decir, miren la cantidad de obras que inauguran, pero ustedes saben, los santacruceños primero y los argentinos después, que hemos hecho cosas que nunca nadie pensó que íbamos a poder hacer, no un gobierno, sino nosotros los argentinos. Es cierto, como lo ha dicho Alicia y como lo ha dicho Daniel, que muchas cosas se han venido abajo por desiria, por estancamiento, por falta de gestión, no vamos a enumerar ni acusar a nadie, no estamos aquí para acusar, estamos aquí para trabajar y estamos aquí para dar la garantía de que pudimos transformar primero Río Gallegos, después transformamos Santa Cruz, transformamos la Argentina y ahora tenemos que acoplar nuevamente a Santa Cruz al proyecto nacional, podemos hablar de las cosas que vamos a hacer porque tenemos la garantía en el orillo, como se dice, de las cosas que hemos hecho y de esta transformación que no se va a detener porque Daniel va a ser presidente presidente de todos los argentinos y va a continuar con esta gran obra que hemos iniciado, que les pido a los santacruceños y a todos los argentinos que recorran cada una de esas provincias donde nos comprometimos a hacer las reparaciones históricas que merecían esas provincias olvidadas y van a encontrarse con una inmensa sorpresa. No solamente hicimos lo que están en las actas, fuimos por más, cada uno de esos gobernadores puede dar fe que no solamente cumplimos las actas sino que pusimos mucho más de lo que nos habíamos comprometido. Si juntamos esas ganas de volver a ser lo que Santa Cruz fue encarnada de los pioneros y juntamos la fuerza de los que vinimos para lograr un futuro mejor, para progresar, de progreso se trata de lo que estamos hablando, de progreso económico, social, pero fundamentalmente progreso moral, anímico, psicológico de saber que somos santacruceños nacidos o venidos pero que somos de esta tierra y que todo lo que tenemos se lo debemos a ella y que tenemos que dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos por lo menos lo que hicieron los fundadores. Por eso los convoco a una nueva epopeya, a una nueva marcha, a la de reconstruir Santa Cruz junto a todos y con todos.